Toda la obra de Lorca está muy pegada a la tierra, a su Andalucía, a su Granada, y de alguna manera la parte plástica de lo que esto ofrece, no lo voy a dejar aquí, de las cosas que van ocurriendo con el caucho, pero sí que pienso que en esta obra es muy importante el suelo, sobre todo porque como en cualquier trabajo físico de danza, decimos la frase esta nosotros de hay que amar el suelo, hay que trabajar con él y buscarle las posibilidades, y entonces nos parecía muy importante que este material estuviera aquí. También dentro de la obra de Lorca de Narvalva, tanto Pepe Romano como Arela son personajes muy terrenales, les tira la tierra, la pasión, la pasión que mueves de la tierra desde tus entrañas, y eso está en la fuerza que tiene la tierra.